Oh, oh, oh Apaga la luz Apaga la luz Ceguar Apaga la luz Apaga la luz Y vete pa' allá Apaga la luz Y déjame en paz Apaga la luz Que quiero rezar La cosa está mal Y quiero gritar Apaga la luz Apaga la luz Apaga la luz Y la bendición Bendición Señor te bendiga Aquí en mi rincón Let's go Así es la vida Se va Así son las cosas Pero no me importa Vamos, está bien Yo voy tonito ¿Qué haces eso? Apaga la luz 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 Que ya se acabó That means that it's over Uh-huh So turn off the lights You know when I told you Something ain't right Apaga la luz 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 Gracias.